Una voz griega, con el monstruo. Unamos nuestra voz y nuestro corazón a la voz de nuestra Santa Madre Iglesia a través del rezo de la liturgia de las horas, siendo fieles al llamado de Jesús de orar siempre sin desfilecer. Shalom, bebé. Paz y bebé. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en Shoko Reni. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas, y reconforte en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerza el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. La paz sea con vosotros, soy yo. No tengáis miedo, aleluya. Los que confían en el Señor son como el monte Sion. No tiembla, está asentado para siempre. Jerusalén está rodeada de montañas, y el Señor rodea a su pueblo ahora y por siempre. No pesará el cetro de los malvados sobre el lote de los justos. No sea que los justos extiendan su mano a la maldad. Señor, concede bienes a los buenos y a los sinceros de corazón, y a los que se desvían por sendas tuertosas, que los rechace el Señor con los malhechores. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La paz sea con vosotros, soy yo. No tengáis miedo, aleluya. Espere Israel en el Señor, aleluya. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espere Israel en el Señor, aleluya. Tema al Señor la tierra entera, porque Él lo dijo y existió, aleluya. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque Tú has creado el universo, porque por Tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste regollado, y por Tu sangre compraste para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos, para nuestro Dios, un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado, de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tema al Señor la tierra entera, porque Él lo dijo y existió, aleluya. El Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir como conviene. Y el Espíritu mismo aboga por nosotros, con gemidos que no pueden ser expresados en palabras. Y aquel que escudriña los corazones, sabe cuáles son los deseos del Espíritu, y que su intercesión en favor de los fieles, es según el querer de Dios. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Os lo enseñará todo. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aleluya, aleluya. Recibiréis la fortaleza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los últimos confines de la tierra. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Recibiréis la fortaleza del Espíritu Santo, que descenderá sobre vosotros, y seréis mis testigos hasta los confines de la tierra. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo que nos ha hecho partícipes del Espíritu, y supliquemosle diciendo, Escúchanos, Señor Jesús. Derrama, Señor, sobre la iglesia el Espíritu Santo, que procede del Padre, para que la purifique, la fortalezca y la creciente a través del mundo. Escúchanos, Señor Jesús. Llena de tu Espíritu a los que dirigen los destinos de los pueblos, para que sean servidores del bien común. Escúchanos, Señor Jesús. Envía tu Espíritu, que es el Padre de los pobres, para que su fuerza ayude a los necesitados. Escúchanos, Señor Jesús. Te rogamos, Señor, por todos los ministros de tu iglesia, que vivan con fidelidad la vocación a que fueron llamados. Escúchanos, Señor Jesús. 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 Queremos que nos envíes al Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos transforme en templo de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.